Para componer el corrido, es necesario, hija y mujer ¡Vaya, verga! ¡Un agüero a la verga! Me compuse estos versos, porque respeto hay con él Es muy querido por todos, porque es sencillo ese ser No preste lo que tiene, porque todo lo ha medido Agradece a su familia, porque siempre está en el tiro Nunca lo ha dejado solo, tiene mucho recorrido Se llega el fin de semana, se ganan las guitarras Me toquen mis canciones, unas tres o cuatro damas Nunca me puede faltar, su hermano y sus camaradas Si quieres saber su nombre, ahorita mismo yo se lo sigo Agüero suave